El Papa Francisco ha pedido el cese de la violencia en Gaza, la liberación de los rehenes y que se afronte la cuestión palestina. Lo ha hecho en su mensaje de Navidad que leyó asomado al balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro antes de la bendición Urbi et Orbi. El Papa ha pedido que la paz llegue a Israel y a Palestina. Entonces decir sí al principio de la paz significa decir no a la guerra, y esto con coraje, decir no a la guerra, a cualquier guerra.